Ahora les voy a contar sobre el Tower Beach, el puente de la torre. Es un puente que está constituido por dos torres que se encuentran cerca de la Torre de Londres. Este puente fue inaugurado por el Príncipe de Gales en 1894 y tiene sus medidas que son de 244 metros de longitud, 65 de largo, de alto, perdón, y de ancho 18 metros. Una de las curiosidades es que cuando se construyó el Pasadizo, la gente no quería atravesar el puente porque estaba lleno de prostitutas y de ladrones. Entonces se cerró en el 1910. En el 1982 se abrió de nuevo y ahora mismo lo pasan millones de personas. Y es muy bonito y es gratis para pasar. Otra de las curiosidades es el color. El color es de la bandera británica que es azul, blanca y roja. En el 1977, con el motivo de la celebración, 25 aniversario de la Reina Isabel en su trono, se pintó de estos colores. Antes era del color chocolate y se pinta cada 25 años. Y la última vez que lo pintaron fue en el 2011 por motivo de las olimpiadas. Se usan 22.000 litros de pintura y estuvo tres años de reforma. Una de las curiosidades es que los brazos pesan unas mil toneladas y se abre mil veces al año aproximadamente. Que cuando se abre son unos cinco minutos para que se abra completamente y pasan los barcos y los veleros. Una de las curiosidades es que en el 1952 un autobús de dos pisos en 12 personas estaba cruzando y por un fallo técnico del puente se abrió y el autobús cruzó y saltó y gracias a Dios todos quedaron vivos y se premió al conductor por su valentía y su destreza. Y bueno, otra de las curiosidades es que Londres es la escena de varias películas y una de las películas que se filmó aquí fue Harry Potter, Sherlock Holmes, la serie Friends cuando Ross se casa en Londres y entre otras. Nada, espero que les haya gustado y aquí está el puente de la torre.